De la junta, digamos, el housing, las otras tías, que se ocupa de las viviendas, al cabo de los años te terminan dando un piso, bueno, regular o malo, según una serie de cosas. Bueno, tal, ese piso, lógicamente, tú no lo puedes subarrendar, pero luego la gente lo subarrenda. Bueno, pues ese día Guarra, como estos contratos eran de viva voz y no había ni papeles ni leches, esa tía lo que hacía era, por ejemplo, pues por ese contacto con alguien, o sea, se anunciaba como fuera, tú ibas allí y dices, coño, imagínate un piso, pues tres o cuatro veces esta habitación, por cien euros, o sea, por cien libras al mes, o sea, a la semana, a la semana, pero que te pueden meter dos o tres personas, yo yo de la hostia ahí, ahí al Bruce Will Center, pero la tía igual te pedía doscientas o trescientas libras de depósito, y esa llena la bolivia de la puta vida. Es verdad, es verdad, se la pegó a varios que yo conozco, y casualmente, claro, yo hacía mil años que no la había ni de coña, y ganas, y precisamente dándome esta mañana una vuelta por ahí, la he visto, que la llamaban la móvia, era una tía que estaba más arruga que la hostia, es la puta, la móvia. Yo no pedí un número de teléfono o algo, o... Bueno, pero pasa de darle, pasa de darle el depósito, porque te digo, no lo vas a volver a ver. Pero si pagas un depósito, es como un extra, realmente si pagas cien libras, es como si pagas cien cincuenta o cien... Bueno, yo no sé, depósito, cien, tú verás. También es cierto que si tú pudieras estar, imagínate, el Bruce Will Center, si tú pudieras estar ahí, Anda, un lujo, un lujazo. Aunque le tuvieras que dar cien o doscientas libras, que no te las devolviera, te saldría cuenta de sobra. No se me ha ocurrido decir, oye, mira, tía, tía Guarra, en fin. Pero si Gonzalo la vele, pega unas hostias, pero creo que tal cual, ¿eh? Es verdad, que estuvo allí, y no le devolvió el depósito. No le devolvió el depósito, sino que la segunda noche o por ahí, está tan tranquilo Gonzalo, la tía tendría 60 años o más, ¿no? Y de repente empieza a oler un olorcillo así, y la tía se está haciendo un petardo. Hostia, hostia... Está haciendo un petardo, en fin, bueno, la leche. Gonzalo estuvo compartiendo el piso con una tía de Madrid. No, no, no hubo mambo. Y resulta que la tía de Madrid, por lo visto, pues la segunda o tercera noche, estaban ahí, las once o por ahí, se había ido Gonzalo a dormir, noche y pico. Y a las doce y media noche, una escandalera del Copón, y la tía debía pensarle que estaba en medio del Montesola, y puso la televisión a todos. Hostia, Gonzalo, oye, me voy a decir, que yo tengo que dormir un poco, vaya a ver que vuelva a entrar así de la mañana. Cachondeo. Gonzalo, Alfredo, es ese tío que te he comentado, que es un crack, que está ahora dirigiendo una sucursal del Barclays, precisamente, en las afueras de Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Y vino aquí varias veces, y la última vez vino dos meses, porque le quedaba alguna asignatura de la carrera de Económica, que no había manera de sacarla, y vino aquí un poco, a ver si se paraba del ambiente de Madrid, pues eso, a estudiar aquí y tal. Bueno, Gonzalo, Julio lo conocía, era el rey del puto mambo. Era la leche, el puto triunfador. Oye, no has vuelto a saber una pregunta tonta, no has vuelto a saber nada, ¿Qué coño? ¿Qué va? ¿Qué va?